Durante el mes de noviembre, la fila de camiones de carga que se dirigen a la garita comercial de Otay en Tijuana, Baja California, podría extenderse hasta las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana, afectando a cientos de viajeros. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, en este mes hay cuatro días festivos, dos del calendario mexicano y otros dos en Estados Unidos, que afectarán las actividades de las aduanas de ambos países y retrasarán los cruces de camiones. Aunque el gremio llegó a un acuerdo con las autoridades federales de extender tres horas el horario de la aduana mexicana el 2 y 20 de noviembre, no será suficiente para ponerse al corriente después de cada día feriado. Nos apena tener que decirle a todos los usuarios de la zona que vamos a tener días caóticos y la parte más difícil es que vamos a tener días en cuanto al acceso al aeropuerto, es bastante caótico. Representantes del autotransporte de carga pidieron el apoyo de las autoridades federales y locales para agilizar los cruces en las aduanas y para mantener un operativo permanente sobre el bulevar Bellas Artes y cerca al aeropuerto de Tijuana, con el fin de evitar que los automovilistas particulares y el transporte público se vean afectados en embotellamientos, así como prevenir que los viajeros lleguen tarde a sus vuelos. Necesitamos que nos ayuden a movilizar a nuestras operadores hacia el callejón. Ellos están seis, siete horas haciendo fila y sufriendo las consecuencias de no tener un espacio para alimentarse, para hacer sus necesidades. Y la ciudadanía está siendo afectada también. Señalaron que están en pláticas con las autoridades de Estados Unidos para buscar la manera de trabajar en los días feriados del país vecino. Soy Miguel Martínez para Canal 6.